Tenemos a dos marines aquí en el estudio, está, que no es nada del controvertido actor Javier Yepes, está María Fernanda Yepes, from Colombia, un aplauso. Y Armando Torrea, from Mexicali, California. ¡Hola! ¡Hola! Colombia, lo mejor del continente, saluda, eh. No, lo mejor. Del punto mundial. ¿Y Mexicali? ¿Y Mexicali? ¿También? Perdón, pero voy a aclarar una cosa. Aquí el señor es un hostigador profesional. No, no, que va. Él hostiga a todo el mundo. No te asustes, porque como tú eres muy guapa, seguramente no te va a dejar respirar un segundo. No, no. ¿Puede usted continuar con hostigamiento? ¿De qué parte de Colombia? Medellín. De Medellín. De Medellín. No, pues también tú no lo hagas. Bueno, dígalo, dígalo, negrito, suéltese. No, no, muy guapa. ¿Conocés Colombia? Sí, Medellín, Cartagena. Ay. Oye, pero... Sí, no, de verdad. Es que sí, no, pero... No es una mala conquista. Tu compatriota, Sofía Soplas, perdón, Vergara, de Colombia, de Barranquilla, pues así le gritan Sofía Soplas, así. Oiga, este... ¿Y Mexicali? ¿Dónde? Típico, como en el programa de Naco. ¿Dónde me dejan a Mexicali? ¿No? Ya no gritó eso. Ya, ¿dónde dejan a Mexicali? A ver, ¿cómo ha ido esta serie, La Teniente? ¿Cómo la ha recibido la gente? Platíquenla. Muy bien, muy bien, de verdad. Creo que nos está yendo muy bien con el rating. Ok. Muy buenos comentarios. Lo puedo medir, pues, en el Twitter, pues, que la gente escribe. Está como muy motivada con la serie. Creo que es una serie muy diferente a lo que hemos venido viendo, digamos, en la tele. Muy buena calidad, muy alta calidad. Está muy bien hecha, muy bien realizada. Y, bueno, pues, ¿qué comenten mi compañero? Y la verdad es que las expectativas estaban un poco altas. Al menos así nos lo vendió el productor, que se iban a lanzar con todo en esta serie. Iba a ser big show, algo que Azteca nunca había hecho, o quizá en México nunca se había hecho. Entonces, sí fue como un riesgo y estábamos a la expectativa todos de poder llegar, ¿no? Y poder cumplir, y creo que el público nos aceptó muy bien y nos ha ido muy bien. Oiga, pero hay una parte de ficción. Yo no sé de una teniente así. No, no, perdón. Y un teniente así, y el otro teniente, y el otro teniente. Está muy fashion show, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, necesitamos rating, pues. Bueno, y además... No, es la parte linda de la Marina, ¿no? Es la parte sensual. Díganme, díganme, ¿usted ha visto... ¿A ti te ha detenido alguna mujer policía aquí en la capital? ¿Has visto una así? O sea, sería un delincuente. Bueno, enseguida viene. Mira, perdón, yo sí tengo que defender. Yo vi mujeres bonitas en la Marina. ¿Hombres? ¿No? Yo vi mujeres bonitas, yo vi chicas lindas. Sí, ¿cómo no? Yo sí, un par de... Hay muy pocas, pero sí... Bien peinaditas, bien arregladitas, muy propias. A ver, no lo vayan a tomar a mal. Estamos hablando en sentido padre y de comedia. Lo que sí es que a todos se les hace buen cuerpo porque los traen acá. Es un entrenamiento, un bootcamp muy fuerte, ¿no? La verdad es que sí, sí tienen... No sé si tenían buen cuerpo porque están... No sé si todos estén así fuertes. Lo que sí es que son muy... Más que físicamente muy bien, son fuertes en cuanto a... O sea, rendimiento. A ver, hay una cosa. El momento que está viviendo nuestro país es un momento muy álgido. Hay cálculos de 80 mil muertos, 70 mil muertos, etc. ¿De qué manera esto ayuda, contribuye? ¿El gobierno pide una serie así? ¿Tereazteca decide hacerla como para mostrar otro lado de la moneda? Quiero que me platiquen ustedes. Bueno, mira, yo te hablo desde mi parte actoral, que es la que me compete, digamos. No me mandaron a hacer la serie a mí. A mí simplemente me eligieron para ser un personaje. A mí personalmente, María Fernanda, me llamó la atención a ser el personaje de Roberta Ballesteros. Porque es una mujer donde realmente sí le puede mandar un mensaje positivo a las mujeres. Es como una disidente, como incentivándolas a hacer. Y chicas, pues sí pueden lograr sus objetivos. No necesariamente porque sean el supuesto sexo débil. Van a hacer a un lado. No sé, o sea, digamos. Tenemos muchas capacidades. Y eso pasa en la serie que ella, a la hora que entra nuestro pelotón, especialmente mis dos compañeros la tratan muy mal porque dudan de por ser mujer y va a poder con la acción física que requiere el ser. La misoginia que hay en la que nos cayó la boca, pero a la primera nos cayó la boca. O sea, la verdad, el siguiente capítulo en el que entra le salva la vida al teniente Alejo. Y también les demuestra que no solo necesariamente tiene que usar la fuerza física, también la inteligencia. Ella es una mujer estratégica, es una mujer que usa la estrategia, que usa la intuición, que les enseña a ellos que no solo es la fuerza bruta esta de ser. Tiene esa lectura, ¿no? Esa lectura que es interesante. Oye, también mostrar, creo yo, no sé. Me imagino que hay un interés por mostrar cómo trabajan los marines en el marco de un país violento como es el nuestro. No podemos abstraernos de eso. Exactamente. Gran parte de los temas que se tocan en estos 24 capítulos son temas reales, que ellos viven. Nosotros los interpretamos de una manera ficticia, ¿no? Pero son temas reales, los secuestros, los narcos, y ellos de verdad ponen la vida en peligro por nuestro país y se ganaron todo nuestro respeto. Ahí está. Trabajadora, gente humilde entregada. Y justamente en ese mismo, Tenor, y en ese mismo tema, ¿qué descubriste o qué descubrieron todos como equipo de producción que no vemos en el día a día exactamente, que no vemos en el policía que está en la calle o no sabemos cómo se gestan los operativos y demás? Y supongo que los metieron a ese mundo. Totalmente. Definitivamente. De hecho, a mí como actriz me gusta mucho hacer, antes de interpretar un personaje, me gusta tratar de hacer como un trabajo de campo, investigar un poco como en la vida del personaje y no fue, o sea, es complicado adentrar en la vida de ellos porque son personas muy reservadas. De hecho, tienen estrictos, o sea, es como una de... Es una formación, sí. Totalmente. O sea, hablar con un marino es muy difícil. O sea, es muy complicado. Ellos son muy callados, son muy herméticos. O sea, sobre todo si el marino es alemán y yo no hablo alemán. Nos compartían hasta donde podían. Nos contaban historias. Desinterferencias. Sí, nosotros les decíamos, oye, tenemos este tema que tenemos que entrar a la casa de tal capo, etcétera. ¿Cómo entran ustedes y cómo lo interrogan esto y lo otro? Y nos contaban hasta donde podían. Hasta donde podían. Sin meterse ellos en peligro y ni correr ningún riesgo. Pero definitivamente sí lo que puedo decir. Estos chicos de verdad se la rifan por el país, se la rifan por la bandera, por su país. Tienen una disciplina férrea. Es impresionante la disciplina en las que están formados. En serio, realmente para mí son los verdaderos héroes. Oigan, nada más ya para terminar, los horarios de la teniente para que la gente los vea. ¿Están de lunes a viernes? De lunes a jueves. De lunes a jueves. Hoy fue el último capítulo de esta semana. Ok. ¿Están de lunes a jueves? ¿Por qué señal? 10 y 30, 10 y 30, 11 y 30, este casi 7. Ok. Y dura veintitantos capítulos. Veinticuatro, eso es importante. Son veinticuatro capítulos, entonces solo va a durar seis semanas, ya van dos. No va a haber la teniente, la teniente, ¡das! Errada. ¿Por qué? La teniente errada. Oye, le pueden poner la mera mera o no sé, ya. No, sí, la verdad. La dueña. La dueña, no, la dueña ya no. La dueña ya es la dueña. Sí, ahora sí es la dueña, la dueña. ¿Cuándo? Ay, lo entendí. Es que luego te platico. Es que nuestra próxima primera dama hizo una telenovela que se llamaba La Dueña, punto. Y gritaba con un capítulo, ¡yo soy la dueña! Y ahora es la dueña, pero del país. ¿De este país? No, pues no dicen que gritaba eso afuera de los pinos, pero ya está. Vamos a un corte, gracias, gracias. Chao. Chao.